Muy buenas chavales, voy a jugar el desafío de elección, el de 100 gemillas, con un compañero del clan, el más mejor del clan, de hecho, con carlitros. Bueno, pues pagamos religiosamente las 100 gemillas, que para eso las tenemos, y le damos a contactar con carlitros. Buah, saboso o golem, pues no te sabría qué decir, voy a coger el saboso. Le ha dado el cohete. Le ha dado el cohete y tengo la triple. Madre mía. Bueno, tiene rayo. Es que el gigante noble es malísimo. Venga, va, voy a coger la triple por aquello de que el cohete no es tan fácil de acertar. Y ahora tropas muy baratas, necesito tropas muy baratas. Madre mía. Confío en que no acierte el cohete. Más que nada porque yo creo que es un campo más grande que... O igual es por la ausencia de torres. Carlitros, no me mates. Pero es que... ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer, carlitros? ¿Qué iba a hacer ahí? No tiene el cohete. No tiene el cohete disponible. No lo tiene. No tiene el cohete disponible. Y ahora están muy separadas para el cohete. Ahora ya están juntas otra vez. ¿Cuál es un problema? Pero bueno, esto yo creo que pinta bastante bien. Sí, 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 sí. De hecho pinta tan bien que vamos a llegar por todos lados. Vamos. Me las guardo. Me las guardo. No me puedo creer que haya sobrevivido la triple. La triple de la mayor. Vale, eso lo obliga a echar algo por ese lado. Si no, los esqueletillos llegan. Y como echará quizá demasiada cosa, voy a echar el Sabus. Unos guardias. Esto que defienda al War Sabus. Esas flechas, esas flechas de antes. Eso llega, llega alguno. ¡No! ¡No! ¡Maldita sea! Cárgate a los dos. Otra. ¿En esa la cargas? Sí, señor. Mi pozo en un gozo. ¿No vas a defender a la derecha? Sí, vale. Vamos a intentar lo de antes. No os acerquéis mucho al Mago de Hielo. No va a ser que caiga el cohetazo también al Mago de Hielo. Ah, lo ha echado perfecto. Para las desgracias mías, lo ha echado perfecto. Imposible. 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 ¿Listamos otra estructura? No tenemos estructura. El lanzarrocas no empuja. Ahí está. Lanzarrocas, un poco de esa picadura. Bien. Hemos defendido el golem, pero no nos da tiempo de llegar al otro lado. ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para asegurarme de llegar? Nada. Ah, qué desastre. What a disaster. Ah, sí, hemos ganado. Me sonaba que no habíamos ganado. Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo que hemos ganado. Me acuerdo, me acuerdo. Estoy muy centrado, Carlitos. Estoy muy centrado, ¿eh? Muy centrado. Vale. Mago eléctrico para su Dragon Confernal. No sé qué te diga. Es que si le doy gigante... Gigante bruja, podemos padecer mucho. Y con golem bruja... Claro, es que es un combo muy caro. Bueno, voy a coger la bruja. Y el cementerio en este desafío, como no se puede echar al fondo, si no, claro, sería bobada. No sé qué os diga, ¿eh? No, no voy a coger el cementerio. Llevamos al Picadura, Mago de Hielo y el otro, y el de la moto. Y voy a coger el tronco para su princesa. No sé. Me convence. Vale, mortero. No es mal inicio. No es mal inicio en su luto. Cárgate al bebé dragón, cárgate al bebé dragón. No te lo cagas, cárgate no. Tendría que haberme guardado de los esbiros para... Para este que viene por aquí. Voy revoloteando. No me gusta. Voy muy forzado de elixir y ya no podemos parar eso. No podemos... No. No posible. Seguirme por aquí. El montapuerco también me tenía que haber seguido, joder. Jolín. Madre mía. Vamos a obligarlo a echar el verdugo por este lado. Eh, lo de la izquierda. Aquí viene la bandida. Para la izquierda, tú. Es que quiero guardarme al mago eléctrico para su... A ver, se la carga, sí. Quiero guardarme al mago eléctrico para su dragón infernal de la muerte. Es que esto no llega. Es el poema. Bueno, esto debería ser suficiente, ¿no? ¿Has echado muchas tropas por aquí, Carlitos? Cárgate a la princesa, por favor. Mago eléctrico, echa otro fogonazo de esos. A ver si se muriera la mosquetera. No se va a morir. Claro que no se va a morir, hombre. ¿Por qué se va a morir? ¿Es esqueletillo guapo? No. Madre mía. Esto de que estoy a punto de cruzar una tropa y den la vuelta... Es que da un coraje. Da un coraje. Vamos, vamos un iguales. Yo creo que así... Me lo estoy jugando mucho, pero... A la bruja se lo cargaría igual. No debería haber echado a los esbirros ahí juntos. Pero ese golem llega. ¡Ese golem guapo! ¡Ese golem guapo! ¡2-0! No me lo creo ni yo. Yo le iba a dar a partida rápida, es la costumbre. Como no tengo amigos. Voy a coger el globo. Princesa. Esqueletillos. Murciélagos. Llevamos montapuercos. Si perdemos, es que somos muy bobos. Bueno, Carlitos. Sería muy bobo. Que es el que lleva a Nonda. Máquina violadora. Voy a echar el globo ya por otro lado. Bien, esa bola es buena. Y si mueren con la bomba ya ni te cuentas, ¿no? Vale. Este me lo cargo yo si quieres, ¿eh? Ahí se monta que no va a llegar. Maldito. No hacía falta la Valkiria, creo, Carlitos. Pero bueno. ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer? Si he hecho el globo, quizás sea muy precipitado. Me da rabia porque... ¡Ey! Esas pelotillas guapas. Es que no sé si pillo los dos. ¡Ah! Maldita manía de las partidas normales. Ignoré a los esqueletillos totalmente. ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Otro fogonazo! ¡Mago! ¿Para qué te pago, tío? Abajo, bruja. Otra vez la bruja que no nos la dio otra vez. Bien, menos mal que el verdugo lo ha apuntado bien. Lo ha apuntado maneras. Sí, señor. Yo creo que... ¡Oh! Vale. Esto frenaría todo eso. Presuntamente. Madre mía, madre mía, se está complicando el tema, ¿eh? Es que no llegamos. En tan poco tiempo no llegamos. No llegamos en tan poco tiempo. No llegamos. Se llevaba muchas estructuras. Llevábamos montapuercos, pero tenían mogollón de estructuras. ¡Malditos choceros! Venga, va, que no te caiga. Quiero ese oro por lo menos. Tres mil de oro, por favor. ¿Es pedir mucho? Bueno, yo creo que no. ¿Por no? Es que cada vez es mago eléctrico. Pero el chispas es... No es tan malo, ¿eh? En este desafío el chispas. Y voy a coger el megasbirro y el montaño. Lleva golem y estructuras del horno. No sé, y voy a colocar el horno aquí. A ver si alguna pelotilla llega. Cárgate eso. Vale. Las pelotillas... ¡Ah! ¡Maldita furia! ¡Guau! 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 No sé si lo había dicho. Mira, mira, mira. Eché el megasbirro en el último segundo en la otra partida y ahora me va a salir. Mira. ¿Ah? ¿Me sale? ¿No me sale? ¿Eso qué es? ¿Ese fantasma qué es? ¿En serio? ¿Ese fantasma qué es? Voy a hacer una cosa. Voy a echar el montapuercos... Pido chispitas para todo lo que me vaya a echar para defender el montapuercos. Que suelen ser muchas cosas. ¿Qué es lo malo? Que me ha echado el mago eléctrico y me va a resetear el chispitas. Llega ese monta... ¡Oh! No me fastidies. No puede ser verdad. No puede ser verdad... Y sin embargo... Vamos, megasbirro, cárgate ya... Y es que encima... Y encima le tiene que perseguir, ¿eh? Esto no es mi medio normal. Que un megasbirro tenga que perseguir a... Bueno. ¿Por qué no soy yo de quejarme? Si no... Si no, diría que esto no es mi medio normal. Esa princesa guapa. Mago eléctrico se me salió de plano. Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, chispas. Carga ya. Cuidado con las... Cujeras. Chispas, dispara. Vamos, otra vez. Tú puedes. Vaya. Vaya. No llegamos. No llegamos. Yo creo que en cuatro segundos... No llegamos dos veces. Malditas. Ah, ah, ah. Dos, dos. Madita sea. Maldita sea. Venga, va. Por lo menos el oro. Cuánto era? Tres mil. Tres mil, tío. Tien gemas. Tien gemas. Tien gemas... Tien gemas está bien. Creo que eran... 60 gemas mil monta monta aquí y pedalea yo creo que el tornado si hecho el monta y el tornado para apartar lo que me eche para defender en mi cabeza parece una buena estrategia en mi cabeza de coger los esqueletos y voy a coger el verdugo lleva globo ojito que lleva globo que lo mismo tengo que usar el tornado para retrasar el globo y mi compi ha cogido triple en lugar de peca está bien está bien no veo cohete rayos lo llevamos nosotros con mi monta y su rayo podríamos hacer un buen touch down en mi cabeza en mi cabeza muy bien llevo cohete genial no sé por qué es genial pero vamos vamos ese monta en mi cabeza en mi cabeza en mi cabeza y en el terreno juego también mortero aún así no contaba con que llegar ese bombardero me daba muy mala espina pero muy mala espina es que la princesa nos va a fastidiar mucho aquí verdugo es la mejor vale verdugo tornado ¿por dónde puedo mandar yo a menta? estaba diciendo sin teoría y también algunas plotillas de esas ¿no? algunas magdalenas no sé si te lo cargas ese tronco es muy bueno como esas flechas aaaah es que ¡eh! ¿dónde ibas? es muy triste pero es que tengo que jugar así no tengo forma de defender a este he gastado 6 de elixir para defender 3 lo cual me deja en bragas en bragas totalmente con la única posibilidad de poder sorprender aquí que va a ser que no casi con total seguridad no te vayas no te vayas venga 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 carlitos que lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos hay andamios hay andamios hay andamios ya tengo mis 3000 aurelios 3000 para aquí 3000 para aquí 3000 para aquí para mí para siempre ¿cuál es la siguiente recompensa? 3 épicas ni en mis sueños más más mejores dejémoslo ahí vale leñador azabar azabar 2 un CS es que si le doy a hueso al globo esto se acaba eh y consigan meterlo claro voy a quedarme el globo pero mucho ojito que llevan ariete no me disgusta no me disgustan las tropas que me han tocado a mí por lo menos y el golem claro es que el golem si lo cuelas es muy bonito lleva ariete y lleva espejo pues podéis imaginar la jugada esto es casi un casi casi un olín casi casi un olín es esto loco bajo el globo ha usado el espejo eh este golem no ha llegado no sé por qué no sé por qué pero no ha llegado pero ha llegado la bandida que también nos vale es que llevamos muy buen mazo eh muy buen mazo muy buen mazo bien no llega a darnos me he arriesgado demasiado ahí demasiado y lo vamos a lamentar pero esos bárbaros son buenos cableto está acostumbrado a usar bárbaros los usan en sumazo sumazo de ladr esa bandida guapa ojo a las pelotillas ojo a las pelotillas ojo a las pelotillas ojo a las pelotillas vale vale bien 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 buf 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 la guía es que no sé qué echar aquí es que voy a echar oh quería echar la bruja adelante no pude no pude es imposible entre imposible muy difícil improbable y ni de coña creando la cosa ay princesa échalo dónde vas con tanta prisa callitas dónde vas no ha sido mi mejor jugada ya lo sé ya lo sé yo que no venga eso explota eso explota, 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 me expló vamos vamos ahí señor muy bien carlitros muy bien 4-2 no sé es que el espejo que me aporta el espejo poder echar alguna legendaria 2 u otras de un nivel superior a reglas de torneo no sé voy a coger el cañón con ruedas a ver qué me lleva, qué me lleva, qué me lleva, qué me lleva el príncipe llevo el tronco voy a coger la mosquetera lanzarrocas llevamos bastante salpicadura voy a coger, es que no sé si le dejo el verdugo un poco no mismo la lío, eh no voy a coger el... es que este es muy bueno el desafío este lanzadoras es muy bueno es verdad que lleva tronco, sí es que es muy bueno se mete con un aire entonces es muy bueno un gigante noble no, por favor ¿por qué a mí? madre mía, ¿por qué a mí? nooo es que lo que nos da por saco es la princesa que se nos carga los esqueletillos ahí hay carga de la princesa, muy buena esa ese tesla me gustaría más adelantado porque así sobreviviría a mil lanzados y así se ha muerto del todo no me lo puedo creer iba a decir yo qué clonación más mala y al final fue... pero vamos, maravillosa guau, guau, Carlitos, guau atentos al otro lado porque si nos echa algo ahí qué tal, pues Pascual, eh si se juntara todo con la ballesta sería pero va a ser que no va a ser que no oh, no ha entrado en rango de... el tesla qué malo es, por dios es que es malísimo, mirad para ahí mirad para ahí tira no, no es mal que se ha adignado a salir el tesla, sabes qué malo es la leche y si pongo esto aquí para que deje salir más barbaritos ahí está vale cargaros al guau vale eso, si se cargara al mortero sería, pero vamos, estupendo no nooo si antes lo he hecho ojo al príncipe, eh, ojo al príncipe ojo al dato este es bueno ah, lo malo es el leñador, el leñador no se desvía sí que se desvía, genial pues genial, se está defendido vale, esto debería cargarse al bobo también ha clonado el bobo, será, de... vamos mosquetera vamos, bien uff, pensaba que fallaba el cohete sí señor, lo hemos hecho, carlitros, lo hemos hecho ¿tanta historia para esto? ¿en serio? a mí la guardia bueno, a ver hasta dónde llegamos lo siguiente que es, 30.000, guau 30.000 eso ya sería, vamos para vivir de rentas esa es una pregunta muy buena verdugo, en teoría es bueno para para parar el... sabueso pero claro, ese es jugando en arena normal aquí depende de muchos frastores voy a coger el globo tiene mini peca el mini peca por si solo creo que no para el mutapurcos en este modo de juego voy a coger el bebe dragon que en un momento dado puede dar mucho por saco y los bárbaros porque no veo que lleve mucha y el leñador, no veo que lleve mucho spameo para aprovechar el horno mucho duende, mucha historia que lo mate así fácilmente este lo voy a echar ya por aquí vale, ese está bien ahí me da parecida a mi o la bomba no le dejo andar al bobo esos murciágalos que no llegan vale si fueras a por la bruja te lo agradecería bueno cañón, cañón, acaba con todo acaba con todo, cañón con todo, con todo si ¿me riesgo? ¿me riesgo usar esto? es que es tan lento el cohete es too slow De cohetes, esto es loo. No, no es suficiente Carlos, no es suficiente Carlitos, aunque van a la carrera detrás de él. Pero no. No sé qué... ¡Oh, murciélagos, murciélagos, murciélagos! ¡Danger, Danger! ¡Ay, ay, ay, échalo! ¡Madre mía! Y los extremis. Tienes algo bueno para echar ahí. Eso no es bueno. No es bueno, no. Y el lanzador tendría que haberlo echado más atrás. Pero obligado a retroceder las tropas, pero claro, ¿dónde? Es muy complicado veo yo esto. Buah, lo ha echado todo por ahí, ¿eh? Pero todo es todo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se ha quedado solo uno vivo. Como estáis viendo, echar el montapuercos detrás de un tanque gordo como ese lanzarrocas no es muy buena idea. ¿Verdad que no, Carlitos? Lo cual es muy bueno, pero no es suficiente. Necesito una estructura. Voy a re-litizar esto, aunque sea. ¡Uf! Se ha muerto muy en extremis eso, ¿eh? Creo que no hay forma humana de ganar esto, ¿eh? Este sigue avanzando. No. No. Bueno, es igual. Estamos ya en el tiempo de... ¡Qué bonito fue mientras duró! Bueno, a ver qué me dan. Cinco de nueve, es más de la mitad. Mira, dos mil quinientos más de oro, bien. Murciágalos. Catorce cañoncitos. Cincuenta ocho pandillas. Un diez. Y un bobo. Pues esto es lo que hay. No me puedo quejar, la verdad, porque este modo de juego se me da bastante mal. Cuesta mucho cambiar el chip. Pero bueno, cinco de nueve, yo creo que no está tampoco tan mal. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!